hola chicas y chicas espero se encuentren súper bien y vengo a traerles un vídeo de boxycharm boxycharm es esta cajita que cuesta 21 dólares al mes y la verdad está súper padrísima con un valor de 100 dólares y la verdad está súper bien me súper encanta y lo que más me encanta son las paletas de sombras y los labiales pero traen cosas muy padres y la pueden personalizar también aunque a veces no llega exactamente lo que uno quería pero bueno vamos a comenzar yo la verdad no me enojo porque pues es una cajita sorpresa si viniera exactamente lo que nosotros quisiéramos pues entonces pues deberíamos comprarlo mejor directamente pero pues es una caja sorpresa con el valor por lo menos a lo que pagamos o más este es el color que vino que es el color y es un plumping lip plus y pues es este de la marca iconic es que no quiero poner pero no quiero que se deslice bueno ese también llego un un bálsamo para la piel de la marca touch in soul y pues la verdad es que ese si lo he escuchado bastante déjenme ver si está ah que raro esto es oh si aquí están los precios dice que el de touch in soul cuesta 32 dólares o sea que ya con eso ya cubrieron cubrieron lo de la caja jamás les van a mandar cosas más baratas de lo que cuesta la caja creo que la caja va a subir de precio a 25 empezó en 20 luego subió 21 creo que va a subir 25 pero no estoy segura y pues no está tan padre eso pero bueno finalmente con a veces con una sola cosa terminan obteniendo el precio o sea que la verdad está súper bien 100% recomendada esta cajita pero como les digo a veces no trae exactamente lo que queremos como si no nos gusta así como recibir cosas sorpresas y que que para tratar cosas nuevas pues lo mejor es que no lo obtengamos y comprar directamente lo que a nosotros nos gusta la siguiente cosa es esto tar taste pro glow me imagino que debe ser como ya un highlighter un liquid highlighter y pues ese tiene un precio de 29 dólares el lip gloss cuesta 26 dólares y me mandaron también una esponjita como estilo beauty blender pero es iluminati cosmetic sponge es negra y me encanta pues así este color y pues este dice que el precio este 21 dólares 21 dólares que la verdad a mí se me hace un precio excesivo 21 dólares por una esponjita pero bueno eso es lo que cuesta y hay otras que también cuestan similar así que bueno pues son cosas que si les ponen ellos pero he comprado otras más baratas que me han encantado y ya por último me llegó esta que dice marvellous mob es de la marca toes y la verdad me encantó a mí las paletas me encantan esta no es la más nueva de ellos creo que bueno si esta si la fabricaron 2019 porque aquí lo dice pero esta es la versión que sacaron creo que hace como un año o algo así pero pues no importa la volvieron a hacer para el 2019 como porque se venden bastante y la verdad que esta el precio es de 32 dólares la pueden encontrar en tiendas todavía o en la marca de ellos por 32 dólares o sea wow y bueno este pues eso es todo lo que trae la cajita por 21 dólares todavía me costó 21 espero les haya gustado mi video cuídense mucho que tengan un excelente día tarde y noche cuídense mucho y como siempre les digo hasta la próxima bye 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 bye